Música Música Hueso nasal presente, Paulita Craneo caudal 45 milímetros, 11 semanas y 3 días Música Esa es una distancia de 7 milímetros De 0.7 milímetros Música Entonces la muestra El corazón funcionando Música 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 nos quedamos con esto es la magnitud 11, 5, 9 de agosto está pequeñito pero se ve la frente la punta de la nariz, el hueso nasal se está moviendo las piernas lo que pasa es que me cuesta trabajo porque se mueve mucho rodillas, piernas, los dos pies los dos pies la cabecita el corazón funciona ve la mano el antebrazo, ve como lo mueve ahora mire del otro lado, me cuesta trabajo brazo, mano antebrazo, muñeca brazo ahora tomamos las otras fotos a veces se dejan ver a veces no vamos a ver rebusitación negativa rebusitación negativa la placenta es corporal anterior y filiométrico normal mire, esto que estamos viendo acá es cráneo línea media o sea, los lentículos los cerebros fueron en su proceso de formación como tiene que ser estómago listo corazón funcionando ya lo escuchamos la pared abdominal no parece tener ningún inconveniente las extremidades interiores se ven bien cordón umbilical de tres vasos pared abdominal en orden y por supuesto lo va moviendo ¿es cierto? sí entonces ¿qué significa esto? ¿qué es lo que dice acá? dice que la posibilidad de que su bebé tenga un síndrome de arambla es muy baja muy baja ¿por qué se mueve? no no es por lo que se mueve es por todo lo que revisamos ¿sí? las medidas revisamos la nariz revisamos el cuello revisamos el corazón revisamos muchos detalles ¿sí? tratando de establecer qué tan posible es esa eventualidad y dice que es muy poco muy poco probable izquierda ¿qué es lo que se mueve? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!